La red de contactos es otro de los activos que me llevo de la maestría. Bueno, digamos que tuve la oportunidad de interactuar con casi todos y no con todos los compañeros. Como te digo, hablo más con unos que con otros, pero con todos en general. Tengo un contacto y podría estar en alguna conversación. Esta red de contactos nos hemos apoyado en ocasiones para hacernos preguntas, para hacernos consultas. Entonces, nos acordamos de cuál es la fortaleza de uno u otro y sobre esa red de contactos nos consultamos. También en conversaciones entre personas diferentes de la industria o fuera de la industria, empiezas a oír los nombres conocidos de tus compañeros. Se va achicando el mundo, se va achicando Colombia, poco a poco a medida que vas conociendo a todos tus compañeros. Y mi sugerencia es que hagan la mayor cantidad de contactos y de desempeño social dentro de los breaks. Porque ahí es donde se hace eso, digamos. Ahí es donde uno continúa, digamos, en el foro pequeño después de una clase, empiezas a conocerlos. Ya hay otras oportunidades para hablar con ellos, lógicamente. Pero en esos breaks, como romper la timidez, hablar con todos, hacer de cuenta que es un cóctel de la compañía. Donde hay que conocer la mayor cantidad de personas porque simplemente es beneficioso mutuamente. Las personas te van a llamar y yo después les voy a llamar a nivel networking, a nivel contactos, así sí se ha manejado. A nivel personal, pues sigue la amistad, lógicamente. Pero, digamos, en la necesidad de algo, en la colaboración, ese equipo se sigue llevando toda la vida, yo pienso.